Veo algunos todavía disponibles. Veo algunos todavía disponibles. Inspeccionaré el daño. I will inspect the damage. Inspeccionaré, I will inspect el daño, the damage. Inspeccionaré el daño. I will inspect the damage. No ha empezado todavía. It has not begun yet. It has not begun yet. No ha empezado todavía. It has not begun yet. No ha empezado todavía. It has not begun yet. Importará pronto. It will matter soon. It will matter soon. Importará. It will matter pronto. Soon. Importará pronto. It will matter soon. Lo sentí desde el primer día. I felt it from the first day. Lo sentí desde el primer día. Lo sentí desde el primer día. I felt it from the first day. Este está disponible. This one is available. This one is available. Este, this one, está, es, disponible. Available. This one is available. Mi cuerpo lo tolera un poco. My body tolerates it a little. My body tolerates it a little. Mi cuerpo, my body, lo tolera. Mi cuerpo, my body tolerates it a little. Mi cuerpo lo tolera un poco. Empezamos a tener sueño. We are starting to get sleepy. We are starting to get sleepy. Empezamos. We are starting a tener to get sueño. Sleepy. We are starting to get sleepy. Empezamos a tener sueño. We are starting to get sleepy. We are starting to get sleepy. El la trata bien. He treats her well. He treats her well. El, he, la trata, treats her, bien. Well. He treats her well. El la trata bien. He treats her well. Ellos saben que está mal de hacer eso. They know it's wrong to do that. They know it's wrong to do that. Ellos saben que está mal de hacer eso. Ellos saben que está mal de hacer eso. Comienza con los pequeños. 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 Begin with the small ones. Ella cambia de opinión constantemente. She changes her mind constantly. She changes her mind constantly. Comienza con los pequeños.